Somos Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, atiende a... Hermanos, ¿qué le piden al Señor? Impulsados por la gracia de Dios, he tenido un tiempo de prueba, en el que hemos conocido la regla de vida de la fraternidad, y el Señor, Agustín, y el Toreja, pedimos que nos permita hacer a Dios las promesas del día evangélica y formar parte de esa familia. Demos gracias a Dios. Hermanos y hermanas, en esta celebración de Santa Magdalena, esta mártir jovencísima, que a los 23 años tuvo el arrojo suficiente y la capacidad del interés para ofrecer su vida en el martirio, para cumplir en lo que nos ha dicho el Evangelio, el que quiera salvar su vida, la perderá y el que la pierda por mí, la ganará. No es esto lo que nos ofrece nuestro mundo, no. No es esto lo que escuchamos en muchos ambientes en los que nos movemos. Salvar la vida y vivir en torno a sí mismo, vivir una vida girando, con cuidados, con atención, con la búsqueda, el aplauso, la aprecia de los demás, es una forma de ganar la vida para la fe. Desde joven es catequista, es intérprete de los frailes que iban a misionar a Japón, y desde muy joven, pues, su vida estaba en ese carril, en ese riel del servicio de Dios. Y mira por dónde, en plenitud de de éxitos, por decirlo de una forma, con su catequesis y con su servicio a los pocos cristianos, manteniendo la fe de aquellos cristianos, a los 23 años, decide entregarse a los perseguidores. Decide por su amor a Jesucristo, pero también porque está orientada de una forma más despierta, de una forma más entregada, y viviendo adentro de una comunidad, una comunidad perteneciente a la orden de Agustín de los Recoletos, una forma de participación de los beneficios y de las exigencias de una comunidad religiosa. viviendo en sus casas, viviendo en su trabajo, viviendo en el mundo, como dice la fórmula, viviendo ese carisma de ser fermento de la comunidad. Hace unas horas, el Papa Francisco recibía a nuestros capitulares que están en Roma llevando esa asamblea capitulada cada seis años y la recibía en la audiencia a todo el grupo y les decía eso, que llevaran al mundo el gran consuelo, la gran fuerza de la vida comunitaria, de la vida en la parte de la vida. Que ese carisma de vivir en comunidad se contagie, se comparta, se lleve a aquellos con los que convivimos a diario. Y esto lo intentamos hacer los religiosos Agustino Recoleto, las mojas, las congregaciones femeninas de Agustina Recoleta, pero también y como miembros de pleno derecho y de pleno sentido, los hermanos de la fraternidad tienen esa tarea de manifestar ante el mundo el valor de la vida en comunidad, el valor de la fraternidad. Confiar en la gracia del Espíritu Santo y después de implorar la protección de la vida en la vida y la intersección de nuestro Padre San Agustín, voy luego felenemente las preguntas de mi bautismo. Ante vosotros, hermanos, prometo a Dios libremente tender a la perfección de la vida en la vida en la vida en la vida y después de implorar la protección de la vida en la vida y la protección de nuestro Padre en la vida. Señor, me lo agradezco en la vida en la vida y la protección Señor, me lo agradezco de la vida y la protección Hermano, prometo a Dios y a Dios que era la perfección de la vida en la vida. que va bajando por la barba que baja por la barba de Aarón hasta la franca de su ornamento que es un recuerdo pues de su pertenencia a Cristo en primer lugar y de su pertenencia a esta familia Agustino Recoleta. Reciban esta insignia como signo distintivo Amén. A todos los hermanos de la fraternidad, les invito a que sigan acogiendo a los hermanos con ese don que Dios les ha dado. Sigamos siendo peregrinos. Descubran cómo en la fraternidad, a pesar de las limitaciones, se superan volviendo al corazón, dialogando con Dios y los hermanos. Felicidades a todos y en especial a Alma, Lorena y Alejandro. Estoy en Roma viviendo la experiencia del capítulo general de la Orden en un momento crucial. Les acompaño con mi heración desde aquí. Un saludo a Fray Alberto, religioso asesor de la fraternidad, a la comunidad, a los aspirantes, a las CAR del maravilloso Querétaro y para cada uno de ustedes. Recen por el capítulo y yo rezo por ustedes. Les pido que nos unamos todos en oración por Fray Cuco, Fray Arana, Fray Enrique y por los enfermos de la fraternidad para que tengan todos una pronta recuperación. Sigan apoyándonos como lo hizo Santa Magdalena desde la oración, la presencia y el cariño. Jesús y María de Guadalupe les bendiga. Roma, 20 de octubre de 2016. Francisco Javier Acero Pérez, vicario provincial. Guadalupe les bendiga. Espero que me die la... Guadalupe, feliz octubre de 2016. 2016, festividad de Santa Magdalena de Nagasaki, patrona de las fraternidades celulares. Queridos hermanos de San Andrés, querida comunidad, estas líneas son para externarles mi gozo y darles la bendiga a nuestra familia Agustina de Poniente, como miembros de la patrocinidad celular. Nos honra mucho la decisión que han tomado para dedicar su vida a Cristo siguiendo los pasos que San Agustín nos propuso por allá en el siglo IV. Ustedes fueron invitados a formar parte de esta gran familia y han pasado un periodo donde han tenido oportunidad de robar nuestra orden por medio del conocimiento de nuestro país. Carisma, que no es más que la identidad que han decidido adoptar el día de hoy como Agustinos Recuerda, esta identidad que San Agustín sugiere como modelo para seguir a Cristo. Primeramente, la contemplación. San Agustín nos dijo, oye, que yo me conozca a mí mismo, que yo te conozca a sí. Esto no es más que la integridad que nos debemos llevar para el conocerte todos los días e ir reconociendo a Dios en mi vida. La contemplación es la natural de la atención que Dios ejerce sobre el ser humano. Dios es irresistible. El conocimiento personal es tanto que no podemos dejar de leerlo, escucharlo, olerlo, sentirlo, habilitarlo, no más. El conocimiento personal crea la necesidad de comunicación permanente con Dios a través de la oración. La comunidad. Desde el encuentro individual con Dios, el gozo de los hijos suyos y el amor recibido de Él nos impulsa a compartir esta dicha con los demás. Saragustín nos invita a que a través de esta noticia donde todos compartimos un solo corazón y una sola amor, sigamos creciendo en Dios a través de la caridad, el amor, la humildad que nos permite esta comunidad que hemos recibido por Él conforme. Y el apostolado. El amor del encuentro con Dios y compartir ese mismo amor con nuestros hermanos nos invita a seguir la misión de Cristo e ir a donde la iglesia nos necesite. Promover el servicio como un lema, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Procurando que nuestro primer apostolado sea en nuestra comunidad, sea con nuestros hermanos y estar sensibles a las necesidades y problemas sociales. San Pablo nos exhorta a que Cristo habite nuestros corazones por la fe y sean arraigados, edificados en el amor. Sigamos el camino del Evangelio, abrazados a nuestro carisma de Coleto, al que hoy decide seguir. No es un compromiso de hombres, es un compromiso personal con Dios. Y hoy, en la celebración de Santa Montalena de Nagasaki, ejemplo para todos nosotros de que es posible vivir en disponer estos valores de fe, oración y la edad a nuestro compromiso con Dios, les damos una calurosa bienvenida a nuestra familia. hermosa bienvenida a nuestra familia. Y también es confidente, también es consejero y es acompañante de toda la fraternidad. Gracias a todos los miembros de la fraternidad que nos han preparado esta fiesta y la que va a seguir después. Y gracias a final, José Alejandro, que es el gran a nuestros futuros cantantes aspirantes también a nuestra Eucaristía y gracias a todos pues por esta compañía que nos llama Marta de la fraternidad, pero a medio acompañada a sus familiares sonidos, pues muchas gracias a todos y que yo a Cristo Rey, como dijo José Luis, vaya para en nuestro aplauso ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Ah, chicos! Si nos dejamos, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejamos, nos vamos a vivir a un nuevo amor Yo quiero poder ver el nuevo amanecer Lo que me dieron de ese mar Yo quiero poder ver el nuevo amanecer Yo quiero poder ver el nuevo amanecer Lo que me dieron de ese mar Yo quiero poder ver el nuevo amanecer Que nos dejamos, nos dejamos un rey más Cerca del cielo El río del bebé, el barco del cielo del cielo del mar Y ahí, el río del olor, el diálogo de los cielos del cielo del cielo del cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!